El viernes, posterior a la solemnidad del Cuerpo y Sangre de Cristo, nuestra Iglesia Católica celebra otra solemnidad, la solemnidad del Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón es una de las más hermosas y más extendidas devociones de nuestra Iglesia Católica. Y es importante ver en dónde están sus raíces para que nos demos cuenta de que no se trata simplemente de una costumbre o únicamente la práctica extraña, exótica de unos cuantos. Cuando celebramos el Sagrado Corazón de Jesús, estamos celebrando el amor palpitante de Dios que ha llegado a nuestra historia, que ha visitado nuestra vida, que no nos ha dejado abandonados. Esto se enfatiza especialmente en las lecturas de hoy. La primera lectura ha sido tomada del capítulo 34 del profeta Ezequiel. Y lo que encontramos en esa lectura es algo tan hermoso, porque lo que hay ahí es un Dios que no se resigna a perder a su pueblo. Con la imagen de un pastor que sale a buscar a sus ovejas. Sabemos que el capítulo décimo del Evangelio de Juan contiene esas palabras inolvidables, yo soy el buen pastor. Pero para descubrir todo lo que significa un buen pastor, un texto que nos ayuda mucho, es el capítulo 34 de Ezequiel. El buen pastor es el que no se resigna, lo repito, no se resigna a perder a su pueblo, a perder su oveja. La oveja se fue, la oveja dio la espalda, la oveja abandonó al pastor, pero el pastor no abandona a la oveja. Y sin embargo, es la oveja la que necesita del pastor, no lo contrario. La oveja necesita del pastor y lo abandona. El pastor no abandona a la oveja, y sin embargo, no es él quien la necesita. Entonces, si la busca no por necesidad, entonces, ¿por qué la busca? ¿Por qué la ama? Y ese es el contenido de esta fiesta. Que nuestro Dios no nos necesita, porque es completo, perfecto, infinito, eterno, gozoso en sí mismo. Nuestro Dios no nos necesita, pero sí nos busca, y nos busca porque nos ama. Léelo, Ezequiel capítulo 34, nos busca porque nos ama, y porque nos ama, al encontrarnos, Dios nos sana, y porque nos ama, cuando nos encuentra, nos libera, y porque nos ama, cuando nos encuentra, nos alimenta, y porque nos ama, cuando nos encuentra, nos devuelve con ternura, al rebaño, que es su iglesia. ¿Cómo nos busca? ¿Cómo nos busca el Señor? Es la obra de su misericordia, y la misericordia divina, tiene tantos aspectos, tiene tantos rostros, la misericordia divina, tiene tantos caminos, mira, la misericordia de Dios, es tan creativa, como creativo es Dios, a través de un programa de radio, a través de un mensaje de internet, a través del consejo de un amigo, a través de un pensamiento, que vuelve a mi conciencia, el recuerdo de algo, que oí en la infancia, tal vez yo me aparté de Dios, pero de repente, viene a mi mente, sin que yo pueda controlarlo, el recuerdo de algo de mi infancia, por ejemplo, mi abuelita, que era muy piadosa, y de repente, y sin yo saber por qué, me acuerdo de ella, y me acuerdo de sus palabras, y ahí está obrando la misericordia divina, y ahí está el pastor, buscando a su ovejita perdida, a través de una enfermedad, a través de una quiebra, incluso a través, del camino sucio, de los vicios, cuantas veces hemos escuchado, testimonios de conversión, de personas que dicen, yo toqué fondo, yo llegué hasta el fondo, y sin embargo, de ese fondo, me sacó Dios, hasta el punto, de que San Agustín, en su Biblia, escribió las siguientes palabras, porque San Pablo dice, en la carta a los romanos, todo sirve para el bien, de los que Dios ama, eso está en el capítulo octavo, de la carta a los romanos, y San Agustín escribió en el borde, también los pecados, etsian peccata, lo escribió en latín, también los pecados, o sea que hasta incluso, nuestros errores, llegan a convertirse, por la fuerza de la misericordia de Dios, en instrumentos de salvación, es que es asombroso, eso lo hace Dios, ese es el poder de Dios, ese es el amor de Dios, y eso, es lo que nos recuerda, esta bellísima solemnidad, esta fiesta preciosa, del sagrado corazón de Jesús, abrámonos, abrámonos a ese amor, abrámonos a esa misericordia, y descubramos en esa fuente, el agua que no engaña, la única posibilidad de saciar nuestra sed, Amén.